¿De qué sirve querer con locura? ¿De qué sirve un cariño sincero? ¿De qué sirve amar con ternura cuando falta el maldito dinero? ¿De qué sirve que seas tan bonita? Eres falsa igual que la arena Bañaron tus ojos preciosas Me mintieron tus labios morenas Soy muy pobre y tú bien lo sabías Esa edad se doblaban los años No fuiste sincera conmigo Por lo cual me causaste ese daño No soy de los hombres que lloran Cuando una mujer lo despide Soy de temple que jamás se dobla Oye bien y que no se te olvide Algún día te encuentro en la calle En los brazos de otro nuevo amante Olvidando los viejos detalles Solamente un adiós y adelante Soy muy pobre y tú bien lo sabías Esa edad se doblaban los años No fuiste sincera conmigo Por lo cual me causaste ese daño No fuiste sincera conmigo No fuiste sincera conmigo No fuiste sincera conmigo No fuiste sincera conmigo